Música 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 Hola a todos Bienvenidos a TAUN GAMEPLAY Vuestro canal de terror Y diversión Por aquí, dándome un paseo En 60 segundos Que volvemos a jugar a este juego que tanto nos enamora Y que tantas cosas nos faltan por ver No es que esté pesado con el juego y ya está Es que de verdad, no me lo he pasado Todavía, es que no sé que tengo que hacer Para poder tener una victoria Decente Y quiero hacer muchos retos, tanto los de los Animatowners, os iba a decir animatrónicos Como el otro día en Town Universe Como los del juego, porque si chicos Yo no lo sabía, hay retos En el juego, cuando le das En una partida En lugar de irte a apocalipsis, te vas por ejemplo A desafíos Le das a supervivencia Y aquí hay como historias personalizadas En las que Pues hay cosas diferentes Unos handicaps que hacen la partida Aún más complicada Genial, no? No me la paso Y encima me la voy a complicar más Pues si, voy a hacerlo Vamos a hacer el de una mujer Y su perro A ver que es lo que pasa, es difícil eh Muy difícil Además, el perro nunca lo hemos tenido En lo que es este canal Sé que sí que existe Y que mucha gente me ha dicho Hay un perro Lo vimos, pero nunca estuvo en casa Pues atención A este desafío A este desafío chicos Y barbudo Para el perro Que es lo bueno Que si conseguimos estos retos Nos dan aspectos Para el juego En el siguiente vídeo Haremos otro de los retos de los animatowners Y además Quiero, quiero vencer Quiero que me rescate a los militares O que me ayude a los gemelos O yo que sé Que alguien Que alguien me salve Os dejo en la descripción El resto de vídeos Que ha habido el canal Y también un enlace Arriba del todo Para convertirte en miembro Que para que es eso Para tener muchas ventajas Y para apoyar el canal Para hacer más contenido Aquí en Youtube Let's go Bueno, pues supongo que es la de empezar Y ya está, ¿no? Le damos Nunca he visto al perrito Tenía ganas de verlo Aunque fuese un tipo de Misión así Son Claro, misiones mucho más difíciles Pensad que están pensadas Para cuando ya te ha pasado el juego Yo no me lo he pasado Míralo, se llama Goffre Lo conocíamos Pero nunca vino Y tenemos algunas cositas No demasiadas No sé si Goffre también hay que alimentarlo Cuando cae fuego del cielo Cada una cuida de sí misma Bueno, de sí misma Y de un sucio perro Que se llama Goffre Al menos no ha mutado Aún Tendremos que llevarnos bien Hasta que nos rescaten Tal vez el perro resulte útil Alguien tiene que traer las provisiones Y el refugio no puede quedarse sin vigilancia Así que podemos olvidarnos de ir a la superficie de forma habitual El mensaje de la radio dice que el ejército viene de camino Pero tardarán unos 50 días No será fácil Pero tenemos que aguantar Tampoco es plan de morir justo antes de que lleguen Sería toda una vergüenza A ver No hay problema No dorme ni el gato Tenemos insomnio Usamos el botiquín Y lo perdemos supongo ¿No? Es lo malo Misión Aguanta 50 días ¿No? Ya está Y no pierdas al perro Es que esto de no pierdas al perro Es muy relativo O sea No lo envió nunca afuera Pero Si es el que puede conseguir las provisiones Tiene que enviarlo Que mal rollo cofre Eres el protagonista Vale Nos hemos curado de eso Hay alguien en la puerta Nos da un poco de miedo A lo mejor es un soldado Que poca comida Que poca bebida Voy a abrir la puerta No seas malo Ni secuestres al perro No lo secuestres Vale Seguimos vivos Bien Enfermos Pero con comida y bebida ¿No? Dos de agua Genial Genial Se me va a morir Se me va a morir A la primera vez de cambio Ya se me ha enfermado Y he gastado el botiquín Tío Dame la posibilidad Por favor De convertir esto En un botiquín Cuando tocaban a la puerta Nos asustamos un poco Vale Un grupo de señoras Que estaban tomando el té Por aquí cerca Creemos que lo suyo era Abrir y responder con buena educación Pero esas momias Empezaron a atacarnos Con sus bastones Y paraguas Bueno Pues el candado ¿No? Hay que se me muere Escucha un globo explotar Vamos a darle agua A Dolores 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 De verdad ¿Cómo puede ser que te enfermases así? No La de la radio ¿No? 50 días es mucho Y ya está enferma Tío No puede ser En serio Voy a morir Vale Vamos a ver si hay provisiones Con la máscara ¿Vale? Y de momento gofre Pues Ahí está Día 7 Día 7 Hay una posibilidad Y es que nos dejen La máscara se ha roto Y es que nos dejen el El certificado Convertirlo en un botiquín O Arañas Si lo uso lo pierdo No lo uso Es mi única oportunidad de sobrevivir Eso Encontrar otro botiquín Que casualidad Esto puede ser un super fail Mola mucho tener el perro Pero ¿Cómo hago para que me ayude? Vale, vale, vale Gofre quiere salir A por cosas Gofre Trae botiquín De primeros auxilios ¿Vale? Botiquín de primeros auxilios Sal Si No te pierdas No te ha traído No te ha traído No te ha traído No te ha traído nada Jolín Vamos a darle comida gofre Y un poquito de agua A Dolores Se me va a morir tío Lo que me da rabio Es que teníamos un botiquín Pero lo hemos usado para otra cosa Tío Es que Jolín Este juego no es fácil Comida para él Vienen roedores mutantes Usamos el hacha Sigue enferma Va tío Cúrate Que vengan unos médicos o algo Faltan demasiados días Yo confío en ti Dolores Mucha hambre No, aguantamos Gofre necesito que te hagas botiquines Por favor Vamos a morir Vamos a morir A ver Enfermedad todavía Tiene mucha hambre Vamos a darle comida Hongos Ya estoy enfermo así que sí Me los como ¿Qué más da? Me enfermasé un poquito más ¿Ese sonido? ¿Hemos comido? ¿Hemos comido? Los hongos no Dice Vale ¿Qué es esto que viene? Abramos la trampilla Deshidratación Enfermedad Sigue en enfermedad Aún no dice Agonía Es decir No se está muriendo todavía Hay tiempo Pero se va a morir Sí Había un botiquín En la trampilla Había un tesoro Un olor No voy a ver lo que hay Porque acabamos de conseguir algo bueno Y dudo Que consigamos dos cosas seguidas Aunque podía ser Curamos a Dolores Dolores Sí señor Ánimo Dolores Tú puedes Eso es No hay excursiones No hay expediciones Chicos Gofre está inquieto Te dejo salir Gofre Pero no me la líes eh No desapareces que perdemos Ay dios Vale No ha desaparecido ¿Te das algo? Algo de comida Bueno pues lo que le hemos dado antes Oh oh Vamos a enfermarnos de nuevo Hay una tubería goteando Y no tenemos con que parar El goteo Así que esto Es una nueva enfermedad para Dolores Seguro Uff Nos salvamos Sigue comi... Claro quiere comida Si no se la damos ¿Qué pasa? Que se va a enfadar ¿No? Que tiene toda la pinta Uff 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 No se yo si vamos a aguantar eh Faltan muchos días Hemos comido los dos Mira nos dan agua Los naipes Los naipes Voy a darle los naipes por el agua O nos volveremos locos Uy 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 ¿Qué hago tío? ¿Inceticida? No Naipes Se los doy por un poquito de agua Venga Si claro no podemos salir Creo que el agua y la comida es difícil de conseguir ahora mismo Y los naipes no son para que nos rescaten esta vez Jolín gente mala Hacha Hay gente mala afuera gofre Pégales un boca o algo ¿No? Defiéndenos No se es un perro El perro de la familia Bueno día 20 Perdimos el hacha lógicamente Vale Los del mapa Si vamos a utilizarlo A ver si Nos dan algo interesante Que nos venga bien No rompáis el mapa No rompáis Vale No lo han roto Y nos dan la armónica Tengo bastante agua Pero Es el del chip de agua Nunca me salió bien este eh Nunca El del fallout Lo siento pero no te voy a dar nada Al que ha venido A pedirme un poco de agua No porque Suele salirme mal cuando te doy algo eh Día 22 Recuerdo que tenemos que llegar al día 50 Goff está inquieto ¿Traerás algo? Yo te dejo salir pero Trae algo O cada vez que lo dejamos salir Hay posibilidad de que no vuelva ¿Uno de comida? Lo devuelve Oh No tenemos ese eh La guía Vamos chicos vamos chicos Pues una buena partida Casi en la mitad De los días que nos piden Día 24 Me pongo nervioso eh Otra vez Bueno la has traído tu Así que te la doy ¿Que hago? En algún punto no le dejo salir Por si lo secuestra No le pasa algo malo Día 25 llaman a la puerta El nombre de la libertad Voy a abrir Tengo poca comida Con suerte me dan algo de comida O me pueden robar Ambas cosas son factibles Me han robado Me han robado No no me han robado Me han dado comida Me han dado agua Uff Salió bien chicos Pero tenemos muy poquita comida eh Muy muy poquita comida Y bastante agua la verdad Agua suficiente para llegar al día 50 creo yo Pero la comida no Pero la comida no Así que Necesitamos encontrar con ¿Que? Encima hemos perdido otro de comida El viejo Jim Viejo Jim ¿Nos das algo de comer? O sea algo de latas Por favor No tenemos No seas malo No nos robes Día 28 No nos dio nada tío La radio por 4 de agua La voy a dar Por si por alguna Esta es la razón Alguien nos cambia agua por comida Adiós radio No hace falta Se supone que los militares van a venir sí o sí Agua de sobra Goffre quiere salir ¿Y yo qué? Deshidratación Vale agua hay de sobra Goffre ¿sales? Es que tiene que salir Porque si no no tenemos comida Luego se la come él Pero claro es que hace falta No has traído nada Goffre Uno de agua Llevamos 30 días Llevamos 30 días Y no tenemos comida Y quiere comer esta mujer Guau 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 Un par de latitas tío Alguien queda agua Yo te doy agua y me das comida Venga ¿Quién viene? ¿Quién quiere el trato? Nada Un grupo de gente con pijamas verdes Me la voy a jugar a ver si nos dan comida Aunque seguramente nos roben Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta ¿Nada? Una radio Bueno hemos recuperado la radio Uy 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 Goffre se va a ir Tiene hambre Y no tenemos comida tío Vamos a perder al perro Vamos a perder al perro Vamos a perder al perro Nooo Tampoco podía dar esa puerta Lo perdemos Que lastima con toda el agua que tenemos eh ¿Por qué no te haciste comida Goffre? Vale puedes perder al perro si no le das de comer creo yo eh Es solo eso Bomberos cerca Insecticida a ver Guau ya también quiere comer Si no se acaba la comida del todo tío Si no va a acabar Nooo Día 35 nos acercamos al día 50 Comida Comida por favor Una maleta por favor que tenga comida Por favor que tenga comida 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 Uno Una lata Algo es algo Si Goffre sal Trae algo Trae otra lata Y sobrevivimos Y sobrevivimos No se que trajo Una hacha Hay un problema eh Hay un problema chicos Debo darle la comida a Goffre Debo darle la comida a Goffre Y aguantar Aguantar como sea La radio Goffre va a pedir algo eh Enseguida Si no se irá Si no se irá Si no le damos de comer Se va a ir Y si se va perdemos Quedan 11 días No hay manera No hay manera Como vas Quiere comer Pero yo creo que ella puede comer aun de esta lata Y aun quedaria una para Goffre Vale Vamos Día 40 chicos Cucarachas Vale vale Pero creo que no nos vamos a enfermar tan pronto Ahora si Goffre Toma tu lata Y nos quedamos Sin comida A falta de 9 días No podemos permitir que se vaya No podemos hacer nada con las cucarachas Y Dolores tiene sed Agua tenemos de sobra Pero no tenemos comida 42 Si se cayo el mapa de la pared Vamos a mirar que hay en el mapa Detrás del mapa Comida Comida No Un candado Bueno para protegernos un poquito Ya esta muriéndose de hambre Inanición chicos Que fuerte que vamos a perder por nada eh Por nada tio Te doy agua Imagina que es comida Dolores Es comida no es No es agua en realidad Goffre te hay comida por favor Si Le voy dando agua para ver si así se calma Pero se va a morir dos días con inanición Se muere Está viva No has traído comida No te creo Goffre Vale Vale vamos a la casa de la vecina Vale vamos a la casa de la vecina Por favor Si me llega a traer una lata hubiésemos vencido Si 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 Super Dolores ha ido a la casa de la vecina Ha hecho algo malo Por eso la mano roja en la pared Pero Tiene comida Tiene comida Y se va a salvar Y Goffre también Lo vamos a completar chicos Tiene buena pinta Tiene buena pinta vamos Comemos Paltan cuatro días solo Se acaba de enfermar para las cucarachas Lógicamente Sigue con hambre Voy a darle a dos cosas Que más da vamos sobrados No te me mueras en tres días eh Por favor Me falta poquito Vamos Comida para Goffre Y comida para ella Que llevaba tanto tiempo sin comer Que no hace más que pedir comida eh ¿Os habéis fijado? Ha sido un milagro esto Día cuarenta y nueve En un día nos salvan Vamos Vamos Vale Vamos a poner el candado Para que no nos hagan nada Y ya está Claro Nos ha salvado Si señor Creo que si eh No pensábamos que un pequeño candado Los detendría pero bastó Vale ok Lo hemos logrado Lo hemos logrado de verdad Han venido a rescatarnos Y están listos para sacarnos de aquí Nos marchamos hacia un futuro mejor Uno con mucho café Comida para perro Y cuencos de comida de verdad O por lo menos con almohadas blanditas Y juguetes con sonido Como hemos sobrevivido sin ellos Pasamos cincuenta días en el refugio ¡Victoria! Madre mía tío Pensé que jamás Haría algo así Desafío superado Desbloqueado Una skin para el perro Y un logro Que chulo Me encanta animatowners Ha molado verdad No sabía que estaban estos eh Retos Pero Están geniales Que puedo hacer Aparte de los logros Tiene que haber algún tipo de recuerdos ¿No? No Esto no es Opciones No se como cambiar La skin del perro O se cambiará sola No lo se eh No tengo ni idea Bueno chicos Por fin Un video en el que Vencemos Al cien por cien seguro Ehm No suelo tener tanta suerte Cuando jugamos normal La verdad Pero en el siguiente video De 60 segundos Haremos otro reto De los animatowners Y trataremos de completarlo Al cien por cien Con Los miembros de la familia Que toquen Que os quiero un montón Un abrazo muy fuerte Tocad el like Comentad lo que os ha parecido Suscribiros para más de la misma diversión Y hasta la siguiente Bye bye GUSTA Chau Chau